La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Y en nuestro tiempo de economía, hoy hay ascensos y descensos en nuestra liga de millonarios. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, compitiendo con el deporte, hoy desciende Elon Musk, ya no es el hombre más rico del planeta. En la cadena SER, hoy por hoy. Con Ángels Barceló. 7 y 36 minutos de la mañana, 6 y 36 en Canarias, tiempo de economía, como cada mañana a esta hora aquí en la SER, que esta mañana despierta pendiente de algo que les hemos contado ya, que es el precio del bitcóin, pero no solo es la criptomoneda lo que se ha disparado, también el oro ha tocado su precio máximo histórico. Javier, ¿qué se esconde detrás de estos dos movimientos aparentemente contradictorios? Que aparentemente lo son, porque efectivamente atraen a dinero radicalmente distintos bitcóin y el oro. El bitcóin es extremadamente volátil, es la apuesta para los amantes del riesgo y efectivamente ha rondado los 70.000 dólares, es una subida de el 50% este año y ha triplicado su valor, ha subido un 140% prácticamente en apenas dos. Ahora, como cada vez que toca récord, el bitcóin vive el momento de la verdad para saber si se va a desplomar, si va a haber ventas masivas o si esta vez se sostiene. Esto es el bitcóin, insisto, extraordinariamente arriesgado, pero es que el oro, el valor refugio, conservador por excelencia, justo lo contrario, en el que se invierte cuando las cosas se ven turbulentas, ha tocado también su máximo histórico. Esta madrugada el oro se compra a 2.141 dólares la onza, ha subido un 5% en cinco días. ¿Cómo es posible que se dispare lo más conservador y lo más arriesgado a la vez? Da la sensación de que la respuesta sigue llamándose exuberancia irracional, que es como la bautizó Alan Greenspan en su día, o que sigue habiendo demasiado dinero especulando ahí fuera. El COVID y el dinero que se entregó en Estados Unidos durante la pandemia para estimular la economía ha terminado. ¿Recuerdas aquellas apuestas, Ángeles, de GameStop? Aquello que era una compañía de videojuegos que iba a quebrar, pero que se convirtió en la gran apuesta de moda y desafió a los fondos bajistas de Wall Street. Bueno, después se ha ido ese dinero al bitcóin. Ahora, ante el temor a que este baile acabe, empieza a buscar refugio en el oro. En fin, que tenemos otra burbuja en los mercados. Sinceramente, esto suena a burbuja, huele a burbuja. Esperemos que no explote como las burbujas, porque este daño puede ser millonario y a mucha pequeña gente, mucho pequeño inversor, porque aquí también está habiendo mucho pequeño inversor. Y en esta crónica del dinero, hoy vivimos un importante descenso en la Liga de los Millonarios, lo decías antes, Elon Musk ha dejado de ser el hombre más rico del planeta. Elon Musk es el segundo hombre más rico del planeta. ¡Uf! ¿Cómo tiene que escocerle esto a Elon Musk? Sí, conociendo además el escaso ego que tenemos, ¿verdad? Según publica la lista de mil millonarios de Bloomberg, Elon Musk cae, pierde ese primer puesto por primera vez en nueve meses. Musk vale ahora 197.000 millones. Betzos, Jeff Betzos, es ahora el presidente de Amazon, el dueño de Amazon, el hombre más rico. Vale 200.000. 3.000 millones más, insisto, con el ego que Elon Musk tiene, esto tiene que escocerle. Es la primera vez que Betzos es el hombre más rico del planeta desde 2021. De hecho, la diferencia que Elon Musk le llevaba al dueño de Amazon era de 142.000 millones en aquel momento. ¿Qué ha pasado? Que las acciones de los dos se han movido en direcciones radicalmente distintas. Tesla, la compañía de Elon Musk, ha perdido un 50% de valor desde 2021. Amazon, la compañía de Betzos, ha duplicado su valor en bolsa desde 2022. En nuestro equipo local, porque aparentemente los europeos también tenemos equipo de millonarios, Bernard Arnault, el CEO de Louis Vuitton, es el tercero en la lista. El primer fabricante de artículos de lujo vale 197.000 millones. Son tales las fortunas que vamos a poner en perspectiva qué significan estos tres millonarios. Betzos tiene tanto dinero como el PIB de Grecia. Esto es lo que vale. Elon Musk tiene tanto dinero como el PIB de Argelia. Lo que Argelia fabrica en un año es lo que vale Elon Musk. Bernard Arnault tiene tanto dinero como el PIB de Hungría. Empezamos a hablar de hombres-Estado. Javier, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.